Bienvenidos, el día de hoy vamos a hacer estas ricas enchiladas verdes de pollo al horno, comencemos. Vamos a comenzar haciendo la salsa, voy a utilizar un chile jalapeño y 9 tomatillos verdes y les voy a poner agua, la suficiente para que se cuezan bien y los dejamos que se cuezan, los tomatillos están listos, en una cazuela voy a poner un poco de aceite y voy a ir dorando un poquito las tortillas, yo voy a usar tortillas guerrero de maíz el aceite ya está caliente, ahora vamos a echar nuestra tortilla ahí y solo la vamos a dejar un ratito porque no la quiero bien dorada, solo un poco y ya con eso es suficiente, solo quiero que agarren ese sabor a doradito y miren los tomatillos ya están bien cocidos, ahora los voy a apagar en lo que se enfrían los tomatillos vamos a comenzar a hacer nuestras enchiladas yo voy a utilizar pollo, de un pollo que yo hacé anteriormente también está el video en el canal por si quieren ir a verlo o también en otras ocasiones solo cuezo las pechugas y es lo que utilizo lo que voy a hacer es poner el pollo asado y vamos a enrollar las voy a poner aquí en este molde y así vamos a continuar haciéndolas hasta que terminemos como no me acabaron en esta bandeja voy a utilizar esta más grande una vez que ya enrollamos nuestras tortillas entonces vamos a hacer la salsa vamos a poner los tomatillos también a la salsa le voy a poner un ajo un puñito de cilantro y un pedacito de cebolla también le voy a poner una cucharada de caldo de pollo de nor y ya por último le voy a poner unas tres cucharaditas de crema crema y vamos a licuar la salsa ya está bien molida ahora aquí en la misma cazuela donde dore mis tortillas voy a poner la salsa voy a poner la salsa la vamos a freír y que hierva y ya va a estar lista miren una vez que ya hervió la salsa se la vamos a poner aquí arriba nuestras enchiladas y le ponemos lo suficiente así miren que se cubran bien creo que con esto es suficiente y ya por último arriba le voy a poner queso mozarella y el horno ya lo tengo precalentado a 350 fahrenheit ahora las voy a meter al horno por 20 minutos ya pasaron los 20 minutos ahora si vamos a sacarlas miren nada más que belleza de enchiladas ahora si vamos a servirnoslas miren nada más que buenas enchiladas y vamos a probarlas a ver como quedaron miren nada más que buenísimas se ven quedaron buenísimas de las mejores enchiladas que he probado también las voy a acompañar con una limonada de de fresa que también tengo el video en el canal por si quieren ir a verlo véanlo queda bien buena espero les haya gustado el video quedan deliciosas y nos vemos en unos días con un nuevo video y nos vemos en el próximo video